Pumas ya tendría definidas sus primeras bajas para el Apertura 2024. Los Pumas de la UNAM se encuentran lejos de su mejor versión dentro del terreno de juego, así lo han dejado en claro en lo que va el torneo clausura 2024 de la Liga AMX. El equipo felino sigue sin reencontrarse con la victoria, pues el pasado fin de semana empataron sin goles ante Cruz Azul, resultado que ayudó poco a ambos clubes en sus aspiraciones por escalar posiciones en la tabla general. Si bien, el cuadro de la UNAM se encuentra concentrado en el presente certamen futbolístico. Algunas miradas ya están puestas en el próximo Apertura 2024, en donde se planean algunas altas, pero también bajas. La actual plantilla sufriría una serie de bajas, que sin importar si Gustavo Lema se va o se queda, ya no tendrían cabida en el equipo. Cristian Tavo sería la primera baja, pues el futbolista uruguayo llegó procedente de Cruz Azul, pero poco ha hecho para ganarse un puesto dentro del equipo, quedando a deber mucho con los Pumas. Adrián Aldrete y Jesús Molina serían dos de los veteranos que también emigrarían del cuadro felino, pues ya no han sumado la actividad esperada y tendrían las semanas contadas en cantera. Eduardo Totosalvio sería una de las grandes dudas, pues si bien ha demostrado su calidad dentro del campo, continúa siendo un jugador muy irregular, a veces a partidos buenos y otros a lo contrario, situación que tendría cansada a la afición. Pese a Toto, se prevé que el equipo del Pedregal decida renovar a Toto Salpio, quien además funge como uno de los capitanes del equipo. Luego de 13 jornadas disputadas del actual certamen, los felinos suman un total de 17 puntos, ubicándose en la posición número 11 de la tabla general, registrando cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo del Pedregal ya se enfoca en su próximo compromiso, el cual disputará el viernes 5 de abril, cuando visite al Mazatlán. Para el encuentro correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2024, el cuadro capitalino buscará volver a la victoria ante un equipo que va ligeramente abajo de ellos en la tabla general.